El suicidio evidentemente es un problema que viene en ascenso en las sociedades por diferentes factores, ¿no? Por diferentes factores en la sociedad, en el mundo. La Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo se suicidan 800 mil personas al año y se calcula que para el 2020 ese número va a subir a mayor de un millón de personas, ¿cierto? En nuestro país, según Medicina Legal, en el año 2017 se suicidaron 2.247 personas. Esto como datos, como para contextualizar el problema. Sin embargo, más allá de las cifras, a mí lo que me gustaría sobresaltar aquí es que el suicidio es una conducta o un drama que es básicamente evitable. Podemos evitarlo en su gran mayoría de casos. Sin embargo, uno ve en el municipio, como dices, aquí llevamos ya siete casos de suicidio en el año y lo preocupante es que las acciones como que no se ven, no se observan las acciones que intervengan en la problemática, ¿cierto? Estamos como en una actitud fatalista, como que se suicidó, se habla del caso, se habla en las cafeterías, se habla en los medios, pasa el caso y nos sentamos como a esperar el próximo caso. Entonces me dicen, por ejemplo, que hay un teléfono. Yo personalmente no conozco el teléfono, pero la verdad el teléfono no basta. Cuando hablamos de suicidio y de suicidio como fenómeno evitable, pues lo primero que tenemos que tener es una intervención oportuna e interdisciplinaria. Una interdisciplinaria e interinstitucional. Es decir, tenemos que tener, y máximo cuando han habido los suicidios que han habido, tenemos que tener una actitud proactiva de acción frente a la comunidad y a diferentes grupos. Salir a buscar prevenir el hecho. Tenemos que desterrar una serie de mitos que hay alrededor del suicidio. Por ejemplo, el primer mito que hay que desterrar, pareciera y no pareciera, sino que así es, la gente tiene la idea de que el suicidio es un acto impulsivo. Y que una persona, por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes, y de pronto salgo a la calle y tomo la decisión de suicidarme. Si eso fuera así, evidentemente no habría nada que hacer con el suicidio, porque entonces tendríamos que tener algo así como poderes mentales para leer la mente de la gente, a este se va a suicidar. ¿Cierto? Y lo otro es pensar, dejar de pensar que el suicidio es un problema de un solo factor. Entonces escuchamos que el señor se suicidó o se quitó la vida, o la señora se suicidó o se quitó la vida porque tenía problemas económicos, o porque tenía problemas afectivos, o por infinidad de cosas, pero siempre como un factor. Y resulta que el suicidio es un tema multifactorial, donde hay factores de orden social, factores de orden cultural, factores de orden económico. Por ejemplo, la OMC dice que en el 2016, el 76% de los casos que sucedieron en el mundo se presentaron en países con ingresos bajos o medios. O sea que hay un factor económico ahí. Pero también hay un factor psíquico, porque por ejemplo, no todo el que tiene problemas económicos se suicida. Tiene que haber una predisposición. Y además se habla también de factores constitucionales, genéticos, el problema de género. El problema de género en relación con el suicidio, en relación con el suicidio, se habla de que se suicidan más hombres que mujeres. Pero hay más intentos de suicidio en mujeres. Solo que el hombre utiliza métodos más letales para atentar contra su vida. Gracias.